Gracias a tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias a la voz y todo gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación La gente en la calle parece más buena y todo es diferente, gracias a la voz La felicidad de ser mi amor, hoy vuelvo a cantar a mi corazón La felicidad me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias a la voz Amigos y amigas, necesitamos para toda esa gente que cantéis bien fuerte, canciones de siempre Canciones que suenan así, corazón contento, ¿quién tiene el corazón contento de esta fiesta? Cantamos fuerte Yo quisiera que sepas, que nunca hice así, que mi vida comienza, cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana, nunca por mi ventana, nunca por mi ventana Si tú no estás yo no tengo alegría, te extraño de noche, te extraño de mí A ver, San Fernando, arriba es el prefecto Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas, que nunca hice así, que mi vida comienza, cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca